I am Cornolio I am Pedro y Cornolio I am Cornolio I am Cornolio I am Cornolio Alright, vamos a hablar sobre esta situación porque eso es lo que tenía que decir Robert Garcia y esto nos va a dar una idea de con quien se va a enfrentar el siguiente Rayo Valenzuela y voy a otro decir para vosotros, let's get it Dice que ha escuchado el rumor de Tank Davis contra Rayo Valenzuela pero Rayo no está planeando para pelear este año pero está diciendo que Rayo no está planeando para pelear este año Se está diciendo que si esta pelea pasa entre Tank Davis y Rayo Valenzuela podría ser en febrero o marzo pero no sería para este año y sabemos que Gervanto Davis quiere pelear para noviembre y también está diciendo que para que esta pelea pase el Pitbull Cruz tiene que dejar al rayo hacerlo porque tiene una porque tiene una cláusula de revancha pero puede que pase para el próximo año ok, so queda claro que lo que está diciendo aquí Robert Garcia es que primero es un rumor la pelea de Tank lo han escuchado como un rumor pero aparentemente no ha sido como que han mandado una oferta ni nada así y obviamente esa pelea no puede pasar porque Tank Davis está buscando por una pelea para diciembre y el Rayo Valenzuela aparentemente no va a pelear hasta febrero o marzo del próximo año porque su campamento fue como cuatro meses o algo así pero lo que está diciendo Robert Garcia es que la pelea que probablemente va a pasar será el Pitbull Cruz la revancha al menos que el Pitbull Cruz no decida tomar la pelea de revancha entonces esa es la pelea que va a pasar el próximo oponente del Rayo Valenzuela será el Pitbull Cruz la revancha según lo que está diciendo aquí Robert Garcia honestamente no me gustaría ver esa revancha prefiero ver que el Rayo Valenzuela unifique títulos pero vamos a ver qué pasa porque ahora mismo tenemos la situación de Sándor Martín contra Alberto Puello eso no va a pasar y luego tenemos la otra situación que es entre Liam Paro y también Demeheny que ya están en negociaciones para una pelea que sería en noviembre esto va a ser complicado y el único que estaría en la lista sería Teofimo López pero aparentemente Teofimo López que yo sepa no tiene un oponente pero Teofimo López no quiere la pelea con el Rayo una vez más un boxador está atascando el resto de la división si no es Teofimo López le van a poner también como mandatoria contra Kenneth Sims Jr eso creo que va a ser la siguiente pelea una posición difícil del Rayo Valenzuela pero bueno aparentemente va a ser el Pibu Cruz pero yo quiero a mí si pasa la pelea yo voy a ir con el Rayo Valenzuela otra vez vamos a ver qué pasa pisa para todo el mundo da un sublike suscríbete al mejor canal de boxeones para inglés y pisa en nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias Deuces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!